¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos con un poquito de Growth Dead Bueno, empezamos con investigación porque esa es la solución En primer lugar teníamos el veneno de la araña Vamos a ver, vamos a ver Flecha venenosa, bastante interesante ¡Uuuuh! Por un pelo nos fuimos al tier 9 Y vamos a analizar esto Dirás, ¿qué es esto? Bueno, pues esto lo he cogido del agua, gente Marcador flotante y fibra vegetal Vale, ok, subimos de nivel Marcador flotante, ¿eh? ¡Uuuuh! Vale, peto de hormiga negra, casco de hormiga negra Y grebas de hormiga negra Dirás tú, hormigas negras Sí, amigos, hay hormigas negras Pero bueno, lo veremos en un futuro El caso es, el caso es fabricación A ver De aquí que nos han puesto nuevo Vale, las flechas venenosas que hacen poco daño Aturde, pero me imagino pues eso, que inflige daño tóxico de araña Vale Luego por aquí tenemos, eh... Crítico después de bloqueo ¡Uh! Esta es una armadura de parris, eh Pues en plan defensa contraataque Defensa contraataque, vale Sería esa parte Sería la parte tal Además es armadura media Con lo cual está bastante bien Sí, 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 crítico después de bloqueo Bueno, bueno, bueno Interesante Pelusa de abeja Vale, parte de hormiga negra Que es lo que nos faltaría Ok, ok Ah, por cierto Tenemos que hacer linternas Tenemos que hacer casco burbujas Tenemos que hacer un montón de cosas hoy Porque quiero, quiero iniciar el tema acuático Y me falta ya poquito para ponerlo Marcador flotante Tallo de hongo mucoso Cuerda de seda Guijarro Brina zostera Bueno, 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 bueno Qué cosas, ¿no? Qué cosas Y por aquí que tenemos Pues nuevo material, ¿no? Que imagino que sea la hormiga negra Sorpréndeme, efectivamente Hormiga negra ¿Algo más? No Ah, tengo que conseguir néctar Porque el néctar Néctar lo he cogido muchas veces De las plantas verdes que hay A lo largo del tallo verde Ahí había néctar Que siempre lo he cogido Y me lo he comido Pero claro Habrá que investigarlo, ¿no? Bueno, a ver Si vamos despacito y con calma No se da cuenta Por aquí suele haber néctar Sí, efectivamente Aquí en toda la planta Mi pregunta es ¿Esto está investigado? Sí Vale, o sea que no hay problema No hay problema Vale, vale Por cierto, quiero mirar ahí al fondo Uy, que se despierta Vale, y por aquí hay más néctar, ¿no? Vale, 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 vale Perfecto Perfecto el néctar Perfecto Ya solo por la curiosidad, gente Quiero subirme aquí arriba ¡Eh! Cuidadito que se viene Ahí lo tenemos Aquí no habrá polen, ¿no? En plan de que me lo llevo ya de aquí directamente No Podría haber sido que sí Pero ha resultado ser que no Bueno, como he dicho Hoy quiero hacer cosas del agua Así que para hacer cosas del agua Estate quieta Que te veo venir A ver, para hacer cosas del agua Vamos a prepararnos Tenía que haber venido con el inventario Un poquito más vacío Pero son cosas que pasan, ¿vale? A ver, medio... Me preparo esto Bueno, a ver, necesitamos el cuchillo Este por este Ok Y nos metemos al agua Ojo, que hay araños aquí cerca Sí Claro ¿Por qué no? ¿Por qué ni para ahí? ¡Buf! ¿Se pa? Se ha ido, gente Se ha ido Bueno, a ver Mmm... Vale, algas Está bien O sea, algas Está bien y demás Va perfecto Pero quiero encontrar Vale Tenemos ahí Las cositas para encontrar Que yo os avisé de lo que eran Y tal Bien, bien, bien Vale Necesitamos Varias cosas en concreto Por un lado los zapateros A ver Que he visto uno por aquí Este de aquí A ver Vale Barqueros Perdón, he dicho yo zapateros Barqueros ¿Por qué? Porque sería para hacer unos zapatos Vale Con este, ¿no? Con este, sí Vale, dos toquecillos Y con esto están Easy Y me llevo las aletas de barquero Ok, 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 ok Vale, pues hay que farmear Barqueros Quiero farmear también con Con este cuchillo Tenemos que bajar a las profundidades Cuidado, no nos encontremos con el pececito juguetón Vale, por aquí no hay A ver, a ver Esto de aquí Que es lo que se corta Esto es la zostera, gente Vale Mira, hay otro barquero ahí Venga Y con esto nos llevamos Ojo Brina de la zostera Vale, vale, vale Tira para arriba Tira para arriba Sube que nos quedamos sin oxígeno Que la palmamos, gente Que la palmamos Cinco, cuatro Tres Dos ¡Uh! Nos la jugamos, gente Nos la jugamos Vale, quiero ir a por ese barquero Pero claro Tengo que tener cuidado con Koi ¡Barquero, barquero! ¡De Cuba, Cuba! Creo que la canción no era así A ver, venga Vamos, vamos, vamos Zona de barqueros He visto algo moradito ahí abajo, eh Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Quinientos puntacos! ¡Esa es la buena! De hecho Quiero hacer una trampa De... Con una escalera de mano Quiero hacer una pequeña trampa y tal Pero bueno Eso ya lo veremos Ya lo investigaremos Venga, para abajo ¡Oh, me buscan, eh! Los mosquitos Sí, sí, buscadme, buscadme Que yo estoy aquí con mis zapateros tan ricamente A ver qué nos da esto ¿Investigación? Tengo curiosidad Tengo curiosidad Daga de hueso Y tridente de hueso Pero bueno Daga de hueso, gente Eso no lo tenía yo A ver Que me pongo un poquito más de luz aquí No, me falta luz, gente Me falta luz Ahora sí Más luz, gente Iluminemos el mundo Vale Eh... Bastante curioso, ¿no? Con pedazo de araña de agua Y hueso sumergido Mmm Mmm Interesante Interesante Y tridente Bueno, bueno Velocidad Aturdimiento Daño ¿Y esta cuánto hace? Daño Vale, 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 vale Vale, de materiales más robustos Que aumenta su efectividad En varias funciones Ok, ok Vamos descubriendo cosas Y luego también Los furoles Yo también El farol mucoso Vale, vale, vale Vamos a casa Porque quiero investigar también Un par de cosillas por ahí Bueno, ahora que estamos en casa Tranquilamente Vamos a ver He estado farmando Tiene algunas patitas más De araña y demás Así que bueno Con calma y paciencia ¿Vale? Porque a ver Construir esto No vamos a poder construirlo Pero bueno Que sepáis que pedazo de araña De agua ya tengo A ver Enrollo escudo Lo de la hormiga negra Ya lo vimos Con lo cual nada Pero si lo que vamos a hacer En el día de hoy Es por ejemplo A ver Podríamos hacer la luz El este de la luciérnaga A ver Esto como a modo de Curiosidad Pero bueno Casco burbuja Necesito hueso sumergido Con lo cual Tendremos que bucear Hasta abajo del todo Pero si no podemos hacer Esto todavía Tenemos el tubo de agallas Que el tubo de agallas Pues con néctar Brina Y esto se puede hacer Con lo cual Lo tenemos Y en cuestión de Peto No había ningún peto Así de buceo ¿No? Bomberas de araña Que las bomberas de araña También podríamos hacerlas ya Pero bueno Esto va secundario Hoy hemos dicho Que era cosas de buceo Aquí Las barcaletas También podríamos hacerlo Que nos da armadura ligera Pero da velocidad de natación Ok Y en un principio Nos faltaría solo El casco burbuja Que bueno En su defecto Vamos a hacer este Porque me hace a mi ilusión Ya está No hay más Vamos a dejarlo por aquí De momento De hecho Vamos a dejarlo En este Aunque claro Si yo me pongo Si yo me pusiera Uff Mira como ilumina Hola Como ilumina Tú Bueno 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 Exagerado Eh Claro Imagino que esto No A ver Quieto Esto se gastará Pero estando aquí En el este No 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 creo que se gaste Estando aquí Peto Peto el de mariquita Amariquita Un Tam Vale Reparar Un segundito Acércate un poquito más Reparar Si Más vale prevenir Que curar Así que A ver En el agua No puedo usar Un montón de armas Así que podemos dejarla Bueno gente Ya estamos preparados Se vienen primeras Inversiones Del buceo Así que Como dice ella Venga Tengo puesto Si Venga Por cierto Tengo que cambiar Esta por Esta Que es la de la lanza Que es la que tenemos puesta Vale No se donde está ahora mismo Godofredo El pececito Pero nosotros bajamos Tal que un poquito Me imagino que abajo del todo Para el tema de los huesos Habrá Pues yo que se Cuerpos O lo que sea Que podamos Farmear Así que poquito a poco Gente De momento son 50 segundos Que quieres Que quieres tu con la vida Que quieres tu con la vida Vale Atacas o no Ahí estamos Un parry No da para mucho El oxígeno Venga Le damos un bocadito Pero nos llevamos Un cacharro de estos Vale Vamos a por oxígeno Oh Me ha dado oxígeno a tope Vale Pues ya está O sea que matar al bicho este Me da oxígeno Bien Operación Ojo Que de tubos Vale Es la primera vez que bajo Aquí abajo gente Con lo cual Para mi todo es nuevo Oh Un T-Rex Loco En serio Vale Me da miedo Que el T-Rex Sea de verdad gente Y esto tiene pinta de veneno ¿Verdad? Espera Vamos a coger oxígeno Porque me da un poquito De miedito esto A ver Coge oxígeno Crack Una burbuja Por favor Que suba Gracias Vale Esto simplemente Que no se ve un pijo ¿No? Uh T-Rex sumergido Tú Que guapo Tengo la sensación De que en cualquier momento Va a salir algo Que me coman Directamente La ciencia In the house En casita Perfecto Vale Vamos a investigar Por aquí Ok Vale Pues tenemos La linterna Con luz Esto es un foco Vale Es un foquito Que hay abajo En el estanque Perfecto ¿Y esto qué es? Báscula sucia Uh Menos mal que me he traído la pala Báscula sucia Escama de carpa De coi Uh Vale Ahora quiero ¿Las burbujas De dónde salían? De allí ¿No? 30 segundos Tengo que controlar Lo del tema De las burbujas Porque se nos va Allí 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 Vale 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 Ah Sale del cable Ok Ok Sale de aquí El tema de las burbujas Del cablecillo Ya Ya En cuanto saca burbujas No puedo fallar ¿Eh? ¿Burbujas? ¿Hola? Vale Venga No hay que arriesgar tanto gente No hay que arriesgar tanto Porque es que no No nos da No nos da Pero bueno Escama de coi Ya tenemos por un lado cosillas Veo por ahí al fondo otras A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí no veo ni un pijo gente Eh Otra escama de coi de estas Venga No veo nada ¿Eh? O sea Yo al igual que vosotros ahora mismo No veo nada Otra escama de coi Hueso De hormig... ¿Cómo? Ha sumergido Vale Vamos a por oxígeno No me quiero arriesgar Nada gente Nada Pero bueno Estamos consiguiendo materiales Que es importante eso ¿Dónde estaba el este roto? 30 segundos Vale Por aquí Uff Es que es importante Estar justo encima ¿Eh? Vale Venga Venga Seguimos para abajo Inmersión No bajar aquí abajo el pez ¿No? Que se nos lía tú Que se nos lía Vale Sigamos buscando cosillas Mientras que tengamos el cable cerca Todo va bien gente Todo va bien No me puedo alejar tampoco mucho Porque no controlo El tema de oxígeno Vale Y necesitaremos bajar con... ¿Hay burbujas por aquí? No, 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 no Vale, vale, vale Eso es como un ventilador Pero es que no, 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 no O sea que necesito ir donde... Donde el oxígeno ¿Tú? 40 segundos No me puedo arriesgar Irme ahí a lo loco A lo loco A lo loco Hombre, no Pero está bien, está bien Ya sabemos que esta zona Hay que farmearla Por cierto Esto es tal que aquí ¿Vale? El tirre es un poquito más abajo Así que guay Vamos a ir para arriba A ver Nos encontramos en la zona De la fuentecilla esta Así que vamos para abajo A ver que nos encontramos En la zona de abajo Ya os digo Me he ido de la otra zona Porque quiero venir Con el casco grande Y jugárnosla Un poquito menos Y tendré que venir Con alguna poción de agua O lo que sea Respiración acuática El tema que sea Bueno Pues escucha Escúchame Entraremos Entrao Entre tú y yo Estaba investigando Un poquito lo que es el tal Pero entraremos Entrao Vale, aquí ya no se puede abrir Vale, tengo una tarjeta Para poder entrar Ok Ahí hay cositas de agua Para investigar Y demás ¿Qué es esto? Fragmento de mambo El quebradizo Me lo llevo Vale Ok Jeroglíficos Que te explicaron algo Pero vete tú a saber ¿Qué? Vale Y aquí necesito una tarjeta Para poder entrar aquí Bueno, pues ya sabemos Cómo es la entrada Al laboratorio Nada De gratis Vámonos Investigación ¿Qué es la solución? Vale, vale, vale O sea que solo hay que Quedarse encima Ok Ok Vale Me vale Me sirve A ver Yo sigo buceando Por el estanque Gente A esta altura De aquí ¿Vale? ¿Dónde estamos? Pues bueno Tenemos por aquí Un poquito de ciencia Estos Los relacuajos Estos siguen aquí parados A ver Es un poquito Hombre Necesito Me matamos dos a la vez ¿What? Vale Me vale Vale Hay una cúpula Aquí hay otra entrada Vale Buenísima ¿Dónde estamos? Vale Justo en el medio Ok Subimos para arriba Ah Esto es todavía agua Vale Eh Cuidado porque Nos ahogamos ¿Eh? Vale Pillo ciencia Voy a salir de aquí Gente Porque me ahogo Me ahogo Sal de aquí Sal de aquí Porque te vas a ahogar Vale Eh Oxígeno por favor 20 segundos Había burbujas Había burbujas Cable Cable Allí Vale Vale Eso no va a salvar la vida Gente Eso no va a salvar la vida Vamos Vamos 10 9 8 Bien 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 ahí Bien ahí La armadura va bien ¿No? Va todo perfecto Va todo perfecto Vale A ver Todo esto es Hundido Me imagino Sumergido Con lo cual Tendremos Necesitaremos cositas Para poder entrar ahí Como el casco Y porciones O lo que sea Ungüentos Sea lo que sea Pero necesitaremos Ahí veo que brilla algo Uf Está ahí el coi Alianza de boda Ah La alianza de boda W más T O sea El well Más su esposa ¿No? Vale Están aquí enganchados Porque claro Está el renaguajo este O sea El peces El coi este por aquí Cuidadito con el coi ¿Eh? Que estamos acercándonos Mucho a él Venga Dame Ahí Dame un sejito Vamos Vamos Hoy es inspección Gente Sin profundizar Mucho Es inspección Sin profundizar ¿Y esto? Esto me lo llevo ¿Qué hace? Ataca Cubrimos Son facilitas Son facilitas Para el nivel Que llevamos Eso es Eso es Suba para arriba Venga Y nos da oxígeno O sea Que sin problemas ¿He visto aquí ciencia? Si He visto ciencia Gente He visto ciencia En las profundidades Del mar Vale Aquí Estoy teniendo un poquito Más de miedo Por Por el coi Que por otra cosa Pero vamos Seguimos inspeccionando Seguimos inspeccionando Aquí tengo Aquí tengo cositas ¿Eh? ¡Oh! Bastión de ciencia Vale Nos hemos subido Al farolillo este Así que let's go Vale Y hemos descubierto Estas acciones De ciencia Que hay aquí Con lo cual Le damos Durito A ver ¿Qué es esto De la escama Del capi? ¿Ponía? ¿Era un coi eso? Con coi Un coi Peto de escama de coi Casco de escama de coi Y grebas de escama de coi Uh, esto me ha dado Bastante, eh Vale Y luego tenemos por aquí Los huesos Que solo hemos encontrado Uno al fondo del todo Donde el T-Rex Que me ha dado Treinta de ciencia Muy bien Esto no nos ha dado Nada más Vale Tengo el inventario Super petado Como estoy pudiendo comprobar Una autentica locura De hecho Podemos comer algo Vale Y ya tenemos Un huequito más Esto me lo he dejado Porque quería reparar esto Pues antes de que se me olvide Lo tenemos Vale Y ahora lo que necesitamos Es agua, ¿no? Sin problema Mira Toma Dale durito al agua Perfecto Lo tenemos todo, gente A ver Llevo un buen rato buceando Sé que había una cuevita En algún lado No me acuerdo ahora muy bien Lo vimos en uno de los vídeos anteriores Todo es cuestión de revisarlo Pero bueno Yo creo que ya Hoy hemos cumplido, eh Y de sobra además Sí, porque además Se está haciendo de noche Y ya no se ve nada Pues hala Oye, pues Armadura ligera Bloqueo perfecto Escucha La escama de coi Esta ya puedo hacerla Lo que es la escama en sí O sea, lo que es la cabeza en sí Ya puedo hacerla Además mola Porque es como casco de tiburón A ver Gírate Bueno, más o menos Tiene su aletilla y tal Pero claro Defensa, resistencia Bloqueo perfecto Y armadura ligera Pero Claro, esto no nos hará ir más rápido En el agua, ¿no? Entiendo O cómo va saliendo la cosa Bloqueo perfecto Armadura ligera Escamas de coi Me imagino que nadaré más rápido, ¿no? Yo creo que si tenemos todo el este completo Te hará ir más rápido por el agua, ¿no? Siendo escamas de coi Pero bueno ¿Qué puedo construir aquí? ¿Qué me hayas dado nuevo? Marcador flotante Nada O sea, sí puedo Pero que no lo vamos a hacer Evidentemente Y por aquí Pues nada Los nuevos ingredientes Escama de coi Vale Daga de hueso Más tridente de hueso Pedazo de araña de agua Ah, vale Y esto ya Lo mismo de antes otra vez Ahora nos ponemos A mirar aquí Vale Agallas líquidas Ya tengo todo Y ahora El de las aletas Que es velocidad de natación Más cura Vale Con eso de momento Bastaría Y serían 3 y 3, ¿no? Vale Quiero mejorar El tema armadura Seguramente mejor el de la mariquita Porque es el tanque por excelencia Por lo que he visto El arco Yo creo que lo voy a utilizar Más que la ballesta Porque es más rápido Y a lo mejor Entre que lanzo 2 ballestazos Te puedo lanzar 3 flechazos Tranquilamente Con lo cual Al final sale un poquito Más worth it Que tú dirías Subimos ya el arco de nivel O subimos O la lanza Es que no sé Si lanzas mejores Pero arco Creo que no va a haber mejores Así que de momento Bueno Vamos a mejorar este Se me ha ido las manos Nivel 5 el arco Nivel 5 Vale Pues ya está Ya está Ya está Nivel 5 de arco Gente Y Y las armaduras La pechera La mejoramos Vale Ya requiere robusta Perfecto Efectos mejorados Más sanación recibida Ojo Y Y este ya Piedra de afilar Quebradiza Vale El arco Podemos seguir mejorándolo Y ya me pido Lingote Poderoso Bueno Pegote Poderoso ¿No? Lingote Pegote Poderoso Ok Vale Ladrillos Ladrillo me dice Que necesito El Fabricación En el horno En el horno Vale Hay que buscar el horno Entonces Vale Hay que buscar el horno Si es que todavía tenemos mucha exploración que hacer Quiero hacer todo el tier del agua Y luego nos iremos a explorar pues ya los hormigueros de hormigas negras y demás Y todo alejado Así que está bastante Está bastante nice Gente está bastante nice Damos un aplauso para ello Venga Un aplauso Gracias Gracias Así que dicho esto Ya sabéis Ponemos la camarita Nos vemos Ahora si Mira como se veía A la Jalihoop ¿Eh? Ahí Con el foco detrás Que se le vea bien el casco de buceo Las aletas que están un poco Buket ahí Pero bueno Ahí va Ahí va Gente Ni tan mal Ni tan mal Mucha población en el día de hoy Acuática Así que nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao